Yo no sé lo que tú quieres de mí Y tú no sabes tampoco Pero sé que yo no quiero seguir Ya me estás volviendo loco Siempre, siempre molestando Lloricando noche y día Y no, ya me estoy cansando de ti Y de tu changuelía Changuería, changuería tuya Changuería, changuería tuya Changuería, changuería tuya Siempre estás molestando Siempre refugnando Changuería, changuería tuya Siempre te estás quejando Siempre estás molestando Changuería, changuería tuya La nenita increíble Siempre está pobrecida Changuería, changuería tuya La nenita increíble Siempre está pobrecida Changuería, changuería tuya Changa, que lo que quiere de mí Changa, no lo sabe decir Changa, pues déjame en paz Changa, ya yo no puedo más Changuería, changuería tuya Un día de esto me voy a dejar Voy a gritar aleluya Changuería, changuería tuya ¡Qué bebé! Donquería, donquería tuya Donquería, donquería tuya Siempre estás y orijando y tirando tuya Donquería, donquería tuya No sabes lo que tú quieres comer Ni sabes lo que tú quieres hacer Donquería, donquería tuya Solo sabes que cortes y pintarte las uñas Donquería, donquería tuya Changa, 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 Changa Ave María, que changa Changa, donquería tuya Changa, Changa, Changa,urga Changa, Ngoya Eso es potería Changa, Bogia Eso es tontería Changa, species tuya, siempre estás llorillando, sanguería tuya, siempre recupuñando, sanguería tuya, yo no puedo más, yo no puedo más, sanguería tuya, por favor ten piedad, déjame en paz, ya quería tuya, sanganá, 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 ya quería tuya, eso mi da más feo, ya quería tuya, es ese llorillado, ya quería tuya. Ay, llame un freque que me estoy volviendo loca ya